Y este sábado y domingo en Costa Rica se encienden los motores en la tercera edición del Costa Rica Touring Car 2018. Costa Rica Touring Car 2018 es una cita donde nuevos pilotos y veteranos del volante exponen todo su talento en la pista. Bueno, en realidad lo de la organización es algo que se ha tratado de retomar por varios medios, de gente que lo hace por aparte, de agencias, escuelas de motovelocidad, porque la motovelocidad en Costa Rica se dejó de lado en el año 2013, y con el cierre de la Guásima, la pista de antes, obviamente todo se desapareció. Desde que lo volvió a retomar Parque Viva, otra vez empezó a tener ese pellizquito por volver a correr de nuevo. Los pilotos hacen gala de sus carros, pero las motos este año son las invitadas especiales, así que prepárense para ver los mejores exponentes de la motovelocidad. Bueno, la motovelocidad es la modalidad, ¿verdad?, en motocicletas, de correr a alta velocidad en una pista de asfalto, ¿verdad? Obviamente, como a diferencia del motocross, el motocross se corre en pistas de tierra, ¿verdad?, en montaña, etc. En motovelocidad se corre en una pista de asfalto, ¿verdad?, donde se hace un circuito cerrado, y debidamente se compite por vueltas, ¿verdad?, al menos lo que se podría hacer aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y es que Costa Rica busca convertirse en cantera para la proyección de los mejores pilotos de motovelocidad, buscando implementar el talento de niños para que desde pequeños aprendan el arte y el poder en dos ruedas. Bueno, la actividad es este sábado, ¿verdad?, 8, 8 de septiembre, el mismo sábado hace la clasificación y tenemos dos hits, que es tipo once y media y una a la tarde, y el domingo es el tercer hit, que es con el que se corona ya el campeón de la categoría, ¿verdad?, que es categoría 1.600 esta vez. Así que los invitamos a la tercera edición del Costa Rica Touring Card 2018, el sábado 8 y domingo 9 de septiembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el circuito Grupo Sur en el Parque Viva en Costa Rica.